Parte 2 de la evolución de los carteles cinematográficos Bueno, en los años 40 empiezan a crear una tipografía muchísimo más elaborada y arriesgada. Durante esta década, la evolución del diseño gráfico de los carteles de cine estaba fuertemente orientada a ser un instrumento de propaganda patriótica al estallar la Segunda Guerra Mundial. En los años 50 nace la televisión, por lo cual el cine tiene que buscar alternativas para poder adaptarse a los cambios, refugiándose en películas de fantasía, ciencia ficción y comedia. Surgen grandes producciones acompañadas de carteles espectaculares. El diseño de estos carteles de cine es muchísimo más conceptual. En los años 60 la fotografía aquí es cuando cobra muchísimo más protagonismo, dejando la ilustración como acompañamiento del texto. Las películas tenían menos censura y más libertad de movimiento, lo que atrajo a un público diferente.